Retira el excedente de resina dentro del frasco, esto ayudará a que no coloques demasiado en el tip. Coloca en el centro un poco de resina y distribuye de un lado a otro. Presiona lentamente y sin levantar, así se distribuirá bien la resina. Coloca el corta tip recto para el mejor corte. Lime solo el sobrante. Lime de punta en castre recto. Paredes laterales lime recto. Borde del techo opcional su limado. Listo para aplicar acrílico. Sígueme en Instagram para más tips.